Bienvenidos de vuelta al canal chicos, en el video de hoy estoy instalando una ventana en la abertura detrás de mi, es una casa recién construida por lo que vamos a utilizar ventanas de construcción nueva. La diferencia entre las ventanas de construcción nuevas y las ventanas de reemplazo es que las de construcción tienen un borde de clavado alrededor de los costados que es como un canal J incorporado mientras que las de reemplazo se colocan con tornillos a los lados de las ventanas y no tienen un borde de clavado en el exterior. La impermeabilización que vamos a usar es de Dupont, es una impermeabilización flexible de 4 pulgadas de ancho y está hecha de un material de goma super adhesivo, definitivamente es de construcción duradera. Ahora, queremos asegurarnos de conseguir una pieza lo suficientemente larga como para poder cubrir el costado de la abertura de la ventana y lo suficientemente larga como para cubrir todo el borde de aquí y se doblará sobre el borde. Así es que simplemente la ajustamos aquí. Muy bien, entonces parece que esta sección está bien. Este material es muy fácil de cortar, es como cortar goma. Aquí así es que... Muy bien. Aquí tenemos nuestra pieza de impermeabilización y esta cosa es muy muy adhesiva como mencioné y se desprende como cinta. Así que vamos a empezar y lo pegaremos en los lados. Muy bien. Queremos como doblarlo dentro del pliegue para asegurarnos de que esté bien ajustado. Y algunas personas no hacen esto, pero de nuevo definitivamente deberían hacerlo. Ahora, estoy de acuerdo cuando la gente dice no lo hago porque instale el revestimiento y el revestimiento mantiene todo el clima fuera, lo cual es cierto si se instala el revestimiento correctamente, pero algunas personas no lo hacen correctamente o los subcontratistas no lo hacen adecuadamente. Así es que... Oh, quedó un poco levantado ahí. Ok. Doblaremos aquí para que quede bien justo. Así que nos aseguraremos de que esté bien doblado aquí en la esquina. Esto es bastante pegajoso, por cierto. Bien. Algo así. Así está bien. No debe de ser completamente perfecto, pero como pueden ver, tenemos ya un poco de madera expuesta aquí, así que necesitaré conseguir otra pieza para poder seguir este mismo patrón. Y de nuevo lo ajustamos y conseguimos la longitud necesaria. Este material es muy interesante. La gente lo usa para la impermeabilización de otras cosas. Si pones un clavo, es muy pegajoso, como el alquitrán, por lo que sellará el clavo si lo clavas en él, pero aún así debes asegurarte de no colocar un clavo en algún lugar que pueda causar una fuga, obviamente. Esto es realmente pegajoso. Muy bien. Ahora hay que presionarlo para asegurarnos que quede bien sellado. Lo siguiente por hacer es que necesitamos cortar esta pieza superior de la envoltura de la casa, que es requerida por el código de construcción. Simplemente lo que haremos es cortar esta pequeña abertura aquí. No tiene que ser un corte enorme, solamente un par de pulgadas suficiente para levantarlo. Y queremos levantarlo de este lado también. Muy bien. Y ahora tomaremos ya con esto cortado una cinta y la mantendremos levantada para que no esté estorbando cuando coloquemos la ventana en la apertura. Muy bien. Entonces ahora todo lo que necesitamos es la ventana y podremos empezar a instalarla. Las herramientas que necesitarás son el nivelador, porque nivelaremos esto, un martillo y algunos clavos para techo. Los tendremos a la mano y te mostraré un truco para clavar estas ventanas rápidamente que algunas personas no conocen. Ok, Gerald me pasará la ventana. Listo. Vamos. Échala. Échala. Bien. Entonces ahora voy a colocarla en la apertura. Muy bien. Y asegúrate de centrarla entre la abertura para que tengas una cantidad equivalente a ambos lados. Él la sostiene desde dentro y yo me aseguro de que esté nivelada con él, el nivelador como tal. Ahí la sostiene. Y ya la tienes ahí. Bien. Entonces ahora va a sostenerla por dentro y yo me aseguraré que esté bien nivelada. Ok. Entonces he notado que este lado necesita subir un poco, así que voy a poner un clavo en el lado inferior para nivelar la ventana. Empezando por la parte inferior. Claro. Y... Bien. Vamos a clavar el clavo aquí. Abajo. Muy bien. Y ahora voy a pedirle que levante la ventana desde dentro mientras yo lo ajusto para que quede bien nivelado. Bien. Sube un poco más. Un poco más. Ok. Deténla ahí. Espera. Ok. Entonces siempre se comienza con la parte inferior para nivelar. Ahora que sabemos que está nivelado de la parte de abajo, necesitamos nivelar los lados de la ventana. Y... Este lado no luce tan mal. Nos aseguramos de que este otro lado esté bien. Ok. Parece como que puede inclinarse un poco en esa dirección. Muy bien. Muy bien. Así. Así. Está bien. Manténla tantito ahí. Debes tener en cuenta que estas ventanas pueden llegar a ser un poco curvas, por lo que al colocar el nivelador de un lado y en el otro, debes comprobar ambos. Solo para asegurarte de que esté bien. Muy bien. Y ahora clavaremos acá. Y en un momento vamos a empujar esta envoltura de la casa entre ese borde de clavado. Muy bien. Ahora intenta mover la ventana. Ahora que ya está en su lugar, aseguremos que la ventana se abre y cerrar fácilmente. Porque si se atasca, no abrirá ni cerrará fácilmente. ¿Cómo abre y cierra bien? Ok. Entonces, ahora la ventana ya está en su lugar. Está nivelada y está a plomo. Lo siguiente que tengo que hacer es simplemente clavar alrededor de todos los bordes aquí. Y luego pondremos la envoltura de la casa sobre el borde de clavado. Y en este lado nos aseguraremos de que la envoltura de la casa esté metida por el interior del borde de clavado o detrás de este. Bien. Entonces, vamos a poner la envoltura justo detrás de la ventana. Y esto es algo que se podría haber detectado al colocar la ventana, pero está bien. No hay mucho problema para meterla otra vez detrás de ella. Simplemente colócala por detrás y lo único que esto hace es mantenerla a prueba del clima o mal tiempo hasta que se coloca el revestimiento. Así, estas ventanas están selladas con gas argon. La mayoría de ellas hoy en día lo están, por lo que son la forma más eficiente energéticamente de tener una ventana. Estas son mis ventanas, son muy buenas ventanas para el precio. Toda la casa cuesta menos de 6 mil dólares, creo. Cuando se trata de clavar estas ventanas, en mi caso, dependiendo de la recomendación del fabricante, siempre lee la recomendación. Pero solamente clava cada segundo agujero aquí. En este caso no tienes que clavar todos y cada uno de ellos, pero definitivamente debes asegurarte de que no anulará la garantía si no lo haces. Usa una pistola de clavos y vamos a clavar rápidamente alineando. Boom. Entonces, muy fácil. Y ahora vamos a usar un clavo para techos y te voy a mostrar cómo clavarlo usando tu martillo. Así que comienzas a colocar el clavo y ahora, cuando martíes, no te harás martillar hacia la ventana, sino más bien lejos de la ventana para que no golpees el lado y lo agrietes. Así que, una vez más, cada segundo clavo está bien. Voy a clavar esto con mi clavadora neumática porque es mucho más rápido. Muy bien. Entonces, ahora, antes de clavar esta parte superior, lo que me gusta hacer es bajar la envoltura de la casa y entonces clavar en la envoltura de la casa justo donde está pasando sobre la ventana. Y ahora vamos a poner la escalera de este lado. Terminaremos de clavarlo y vamos a poner cinta alrededor de la ventana. Muy bien. Ahora tenemos cinta alrededor de la ventana. El producto que uso es esta cinta Tyvek regular que se utiliza típicamente para sellar en los espacios del Tyvek o envoltura de la casa, pero me gusta usarlo para sellar alrededor de ventanas. Así es que todo lo que deberás hacer es tomar tu cinta y simplemente superponerla sobre la envoltura de la casa justo donde está el borde de clavado. Entonces, siempre comienza desde abajo y luego de esta manera se sella del viento principalmente, pero también evita que la humedad entre realmente. Así es que muy bien. Esto está sellado ya con la cinta y vamos a poner ahora a los costados y como mencioné, vamos en este orden debido a la forma en que cae el agua. Y asegúrate también de sellar bien la cinta para que quede bien sellado. Porque no queremos que haya corrientes de aire en la casa. No queremos graneros, dijo. Por eso construimos estas casas para mantener el aire y el clima afuera. Todo lo que puedes hacer para lograrlo es bueno. Muy bien. Les voy a mostrar esto de cerca al detalle una vez que todo está hecho desde el exterior. Si ves, tenemos la cinta y los clavos. Realmente es todo lo que hay. No es nada complicado. Y como puedes ver, ponemos la cinta empezando abajo, la pasamos a lo largo, subimos por los costados y luego sellamos a lo largo de la parte superior. De esa manera está bien sellado. Y es realmente todo lo que hay que hacer para instalar una ventana recién construida. Y si eres nuevo en el canal, mi nombre es Josh. Este canal se trata de construir tu propia casa y ahorrar mucho dinero. Asegúrate de suscribirte y dejar un like si no te importa. Y ahora, en cuanto al interior de la casa, después de poner el panel de yeso, tienes que adornar con el recorte y todo esto. Pero eso será para otro video. Asegúrate entonces ahora de suscribirte y estar atento al nuevo video. Bien chicos, aún tengo muchas cosas por hacer. Gracias por ver y los veo en el próximo video. Paz.